Después de varios días donde los precios de la gramínea del arroz habían aumentado de una forma descontrolada, algunos comerciantes se vieron afectados por la ausencia de clientes en las vías, que habitualmente se dedicaban a la venta de este producto. Pero con el pasar de los días, estas personas decidieron salir a laborar, con la única esperanza de generar ganancias económicas. Se hablaba también de una especulación de precios, con la única finalidad de que las personas paguen de más, por lo que algunos comerciantes nos dieron a conocer que se requiere la presencia de autoridades para que realicen los operativos necesarios, y que no exista la llamada, pibes a criolla. Sí, porque muchos están especulando que hay estafas, bueno, porque yo vendo a mi precio y sabiendo, así es. Sí, la verdad sí se vende, pero se pelea el precio porque hay personas, clientes que no quieren pagar. Los precios han vuelto a la normalidad, sin embargo, existen otros sitios como supermercados, donde el precio de la gramínea aumentó en un porcentaje mínimo, lo que también estaría perjudicando a estos microemprendedores, que solo buscan ganarse el pan diario a través de este trabajo. Estos, como pueden ver, son de 20 libras. Así como está, les vendo, yo los vendo en 10 dólares hasta en 8, se pide 10 para poder vender, hasta en 8. Ya, estos de aquí tienen 80 libras, así como está, se venden hasta en 32, 34. Ajá, pero no es quintal, quintal completo tengo ahí, como pueden ver, los tengo aparte. Esos de ahí sí están siquiera como en 45, quintal completo. Con imágenes de Pablo Pluas informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Sal site, Luis Buendía. OK. есь mi 놈 es una papa. No es солнечista, es un plan de trabajo, lo que les da chulapro, lo que es Easelo Sol a laarno, Church. Sí que es en juice, señor olía el ál chooses, sí que es tan importantísimo,